Eudi Anthony Rosario Morillo de 28 años y Eudi Jiménez Morillo de 28 fueron apresados luego de que se les incautara una pistola marca Tauro calibre 9mm que había sido reportada como robada el pasado 24 de marzo. De acuerdo al informe policial, el alma pertenece al señor Teófilo Jerez, quien denunció que la misma le fue robada por dos personas en la calle B del sector La Javiela de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Durante el apresamiento a los jóvenes se les incautó dos teléfonos celulares y un módem de Wi-Fi. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco